¡Suscríbete al canal! ¿Tú qué crees en eso de las cábalas y distintas situaciones? El par que ya está en el terreno a cobrar la falta a los bravos, la meten a segundo palo. ¡Cuidado! La pelota que estaba ya en el área chica. Le llega a Anthony. Entonces, sumar para ellos de cualquier forma va a ser valioso. El centro de área y el remate. Cerca Manuel Volarte, adentro de la... Número 7. Excelente, el lugar que ocupa el conjunto de Puebla cuando ataca el conjunto de Juárez. Intentando, intentando colgar el centro. Para alargarla, para cambiarle el sentido. Ahora van por la izquierda. Allí donde Juan Pablo Segovia mete el trazo largo buscando al brasileño. Ferraréis, como viene Cortizo. ¡Entravesaño! ¡Iba a ser un golazo! ¡Dónde lo prendió Cortizo! Y aquí hay falta y aparte. Si empieza a caer en desesperaciones puede incluso, no solo quedarse con el empate, sino algo de mayor riesgo, Pablo. Y es que en una pelota parada o también en el tiro de larga distancia, pues es una buena alternativa la que tiene el conjunto fronterizo que está atacando por el cajón de la derecha. ¡La diagonal matona! ¡Gol! 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 ¡De Juárez! Lo veníamos diciendo, lo veníamos anunciando. El partido se estaba complicando. Atacaron por el callejón de la derecha. Mandaron la diagonal matona y llegó como intruso auténticamente adentro del área. Adriana Mora para mandar a la más hermosa de todas al fondo de la portería, Polo Aguilar. Y el conjunto visitante ya le está pegando un gol por cero al líder del fútbol mexicano. Sí, una jugada que se revisa. Todo es posible porque se criticó mucho al arbitrario y los árbitros tampoco les gusta que los estén criticando. Y atención porque ataca de nueva cuenta Juárez adentro del área. Silvera de pierna derecha. El esfínico se va por un costado de la portería. Maya por el balón, pero ellos están ganando tímidamente. Silvera comienza a presionar, pero el balón va por el costado izquierdo con Lucas Maya. Entretiene un poco el Puebla. ¡Qué buen tacón allá del brasileño se mete por el callejón izquierdo! ¡Manda al centro! ¡Otra vez un Ramparra cerca del pico del área grande! ¡Ah, qué buen balón filtrado en el área grande de espalda! El taquito de Bancuello. ¡A la media vuelta no puede Guillermo Martínez! ¡De cabeza, le da un gol! ¡Gol! ¡Del Puebla! ¡Qué jugada! ¡Vaya pelota filtrada como villanista auténticamente! Después metiendo el servicio Guillermo Martínez, que era corto. Pero llega Maxi Araujo. ¡De cabeza! ¡El pequeño charrúa! ¡La manda a guardar! ¡Y el Puebla lo está empatando Manolo Frausto! ¡Es un tío! ¡No ha defraudado el tiro libre que ya se cobra! ¡Primer palo! ¡Hugo González! No era fácil, pero bueno, hay que esperar. El conjunto de Bravos atacando por la banda de la derecha. El trazo largo para Fernando Aristegueta. ¡Mano a mano! ¡Mano a mano contra González! 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 ¡Mano a mano contra González!